Mi nombre es Berta Soled Fernández, representante del movimiento Damas de Blanco, Laura Poyán. El último domingo de enero de 2015 se comportó. En Santiago de Cuba participaron cuatro Damas de Blanco sin red. En Palmasoliano, doce y de las doce, una de la delegación de La Habana. En Bayamo participaron dos y cinco fueron detenidas. En Orguín participaron diecisiete, cuatro fueron detenidas por la fuerza represiva. En Chego de Ávila participaron cinco. En Santa Clara participaron nueve, dos Damas de Blanco. En Chego de Ávila participaron tres y en La Habana participaron treinta con cuatro detenidas y veinticinco archivistas de derechos humanos de otras organizaciones con tres expresos políticos. Este domingo para nosotros fue dedicado al natalicio de nuestro apóstol José Martín, donde se habló de su vida, su biografía, pero también se leyeron versos y pensamientos de nuestro apóstol José Martín. Realmente fue una jornada muy tensa, muy bonita, puesto que yo pasamos por una semana muy cargada dentro de Cuba, ya que el día dieciocho estuvieron aquí en Cuba senadores y congresistas del gobierno de Estados Unidos, al igual que la subseminitaria de Estado el día 23. Desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández, representante de la clava urlana.